Las dos son influencers, las dos son muy jóvenes tienen menos de 30 años. Sin embargo, una fue entrevistada en el programa de Osborne y la otra no. El presentado se alega motivos paradójicos. Este jueves Bertín Osborne reapareció muy molesto con las informaciones que aseguraban que Fabiola Martínez no había asistido a su concierto. El cantante quiso aclarar un par de informaciones para despejar dudas. Aprovecho para deciros que hay que ver la cantidad de tonterías que se pueden decir en esas webs que en una de ellas dio como muy as noticia que Fabiola no ha ido al concierto, que sí que fue y luego decía que Carlitos se subió al escenario a cantar. Carlitos no se subió ni de coña de verdad. El presentador insistió en que su exmujer sigue siendo parte de su familia y se deshizo en elogios hacia ella, lo seguiremos siendo hasta el fin de nuestros días. Yo adoro a Fabiola, la adoro, me parece una mujer 10, es una maravilla y por eso le tengo una admiración tremenda y eso no lo puedes quitar de ninguna manera. Bertín Osborne está contento y organizado con su nueva vida de soltero. El cantante confesó. No obstante que está contento, estoy feliz, viviendo en mi casa, en mi campo con mis animales y ella está feliz aquí en Madrid con sus niños, con su trabajo y en su fundación y además, confirmó que se sigue viendo con ella muy habitualmente. Nos vemos todas las semanas porque yo vengo por lo menos un par de días, me paso las tardes con ellos y los fines de semana algunos vienen los niños, mover aquí que es más complicado porque a lo mejor para día y medio es un follón, entonces vengo yo. Lo tenemos perfectamente organizado, aunque hace unas semanas entrevisto en su programa a la influencer María Pombo, y desde entonces mantienen una buena amistad. Bertín Osborne explicó a los reporteros el motivo por el que no entrevistaría a Victoria Federica en su programa, no porque mi programa no es para eso. Nosotros en los programas procuro tener gente que tenga una vida para poder hablar, para poder contar que tenga un histórico y es una chica jovencita. Bertín Osborne rechaza a Victoria Federica por ser demasiado joven, y es que el cantante ha dejado entrever que los personajes que acuden a su programa tienen un recorrido que contar y debido a la edad, de momento Victoria no aparecerá, yo no la conozco, pero debe ser un encanto como la madre, pero es que tiene como media hora de conversación para un programa como el mío en el que yo grabo 5 horas. Yo estuve el otro día con Alberto Núñez, feijó o 6 horas, pero con una chica jovencita no hay mucho de donde sacar. Una explicación cuanto menos curiosa dado que María Pombo tiene 28 años y Victoria Federica 21 y las dos se dedican actualmente a lo mismo, son influencers. ¿A quien sí le gustaría entrevistar es a su amiga la infanta Elena y al rey Juan Carlos? Sí, pero no. Es una pena la verdad porque don Juan Carlos sí tiene un programa muy importante, todos. El cantante tiene ganas de que el monarca regrese a España, creo que ya era hora, tenemos terroristas y no sé por qué nuestro rey está en otro país. Gracias. 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 Gracias.